En este caso específico ya estamos preparados para impugnar la suspensión definitiva mediante recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Mazatlán para que revoquen esta decisión. Pero además estamos en espera de que el propio colegiado decida sobreseer la demanda porque la universidad no tiene interés jurídico y no tiene derechos humanos en tanto que es un ente oficial, no una persona humana.